Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal Para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo Muchos van a criticar la nueva película de Batman que no es para este año ni para el siguiente Sino que se estrenará en el 2026 Esta película será de inclusión y con una trama verdaderamente escaleofriante La película se llama The Where Daced Batman que traducida al español es algo así como un Batman raro Y nos mostrará la vida de un Batman con sobrepeso La narrativa de la historia nos contará como Batman decidió dejar su trabajo como vigilante gótico Y en vez de eso mejor ya se puso a ver la televisión todo el día y a comer papitas fritas Esto porque en esta cinta Batman descubrió que por más que combatiera el crimen nunca iba a dejar de haber criminales Así que Batman se dio cuenta de que sus esfuerzos eran en vanos Pues el crimen no bajaba y por eso un día mejor decidió rendirse de una vez por todas Esta nueva película será muy perturbadora y no es porque Batman tenga sobrepeso De hecho esos fueron los resultados de una gran depresión Un vacío que decidió llenar con comida Porque lamentablemente se dio cuenta de que no lograría su objetivo Y esta cinta será muy oscura porque nos mostrará la derrota de Batman ante los criminales Y no porque se haya hecho débil no Sino porque el hombre murciélago perdió la fe Porque la derrota en esta película es más moral que física También en esta película polémica nos mostrarán a los criminales tomando el control de Ciudad Gótica Y haciendo todo tipo de cosas malas Por eso dicen que esta película si será bastante perturbadora Además en esta película no existen otros superhéroes como Superman Por lo que no podrían ayudar Así que bueno esperemosla Los superhéroes fueron creados para dar esperanza a las personas En un mundo trágico y brutal como en el que vivimos Y es por eso que a muchas personas esta película les va a amargar la existencia Pero bueno habrá que mirarla Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre esta película ¿Crees que esta película será un bodrio? O más bien que pueda llegar a ser una cinta muy bizarra Pero que incluso podría llegar a ganar un Oscar Y tal vez se convierta en la primera película de superhéroes en hacerlo Te leo en los comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!